Hay dos maneras de vivir, dejando todo al azar o actuando para hacer realidad tus sueños. La segunda es cuando, decide ser protagonista de tu vida y actúas para hacer realidad todo lo que deseas. Ilumina tu vida. A continuación, Prosperidad Integral con HG Cibeli. Crea tu realidad antes de dormir. Te habla HG Cibeli. Y aquí te voy a enseñar un pequeño ejercicio que puedes hacer todas las noches para que empieces a crear, a materializar en tu vida, pequeñas cosas que deseas. El ejercicio consiste en lo siguiente. Antes de acostarte a dormir, no antes, perdón, antes de dormir como tal, cuando ya vayas a cerrar los ojos para dormir, vas a hacer lo siguiente. Vas a visualizar, y cuando hablo de visualizar, no necesariamente tiene que ser ver, puedes escuchar, puedes sentir, puedes tocar. Es decir, no todo el mundo es capaz de ver las imágenes, pero si haces cualquiera de estas cosas, estás haciendo el trabajo de visualización. ¿Qué vas a visualizar? Aquello relacionado con lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Un nuevo automóvil. Pues visualiza tu nuevo automóvil. Vele el color, el tamaño, la marca. Móntate en el automóvil. Siente la textura de los asientos. Pon la mano en el cambio de velocidades. Agarra el man, el volante. Todo lo que necesitas hacer, visualiza, siente, escucha, escucha el claxon, toca el claxon. Haz todo lo que necesitas hacer para que esa visualización se fije en tu mente. Y no importa si te quedas dormido o si te quedas dormida. Aquí lo importante es que hagas esto antes de dormir, cuando vas a cerrar tus ojos para dormir. Concéntrate en ello para lograr pequeñas cosas. Para lograr grandes cambios en tu vida y que la abundancia esté siempre contigo y que no tengas saboteos emocionales, etc. Ya necesitas un trabajo más profundo, un trabajo que debes ir a realizar con un coach. Pero sí puedes hacer este trabajo. Este trabajo de visualización para lograr pequeñas cosas en tu vida. ¿Qué quieres hacer? Lograr una mejor relación de familia. ¿Tienes conflicto con alguien? ¿Tienes conflicto con tu pareja? ¿Con un hijo? Pues exactamente lo mismo. Vete en la relación de pareja, siendo felices, visualiza, escucha lo que le dices a la pareja, escucha lo que la pareja te dice, vea dónde estás, en qué ambiente, en qué lugar, de qué color son las paredes, o si estás en las partes externas, dónde estás, en un parque, qué árboles hay, si hay bancos en el parque. Escucha, siente y ve todo lo que tengas que hacer. Y siente a nivel de emociones y siente a nivel de tacto. Toca lo que tengas que tocar. Por favor, la visualización tiene que ser completa. Procura que todos estos elementos se sumen. Si falta alguno, no importa. Igual se te va a hacer realidad. Pero lo importante es que te concentres en ver todos los detalles posibles. Si haces este trabajo, puedes tener la seguridad que en muy poco tiempo vas a materializar esta realidad. Pero para pequeñas cosas, no aspires grandes cosas, porque siempre vas a tener los saboteos, siempre vas a estar con tus limitaciones, hasta que no hagas un trabajo verdaderamente profundo y personalizado con un coach, no vas a tener cambios profundos. Pero sí puedes lograr pequeñas cosas. Y creo que eso te va a motivar para que entiendas que puedes lograr todo lo que deseas si haces lo que tienes que hacer y haces este cambio profundo del que estoy hablando. Pero con este ejercicio, antes de acostarte, antes de cerrar tus ojos para dormir, visualiza lo que deseas, siéntelo completo. Escucha, ve, siente a nivel de emociones y siente a nivel del tacto. Si lo puedes relacionar inclusive con sabores, con olores, pues también. Si lo estás visualizando en un jardín, pues huele, siente el aroma de las flores. Todo lo que puedas sentir es bueno para que esto se termine convirtiendo en realidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué funciona? Porque tu cerebro automáticamente entiende que tú estás en la búsqueda de esa meta y te va a empezar a dar, cuando estés en vigilia, ya cuando estés despierto o despierta, te va a empezar a dar la información que necesitas para descubrir cómo debes llegar a eso, qué es lo que tienes que hacer, cómo debes actuar para obtener esos resultados. Entonces, no te olvides, durmiendo puedes crear tu vida. Crea tu vida todos los días. Crea tu vida con este tipo de visualización. Los espero en una nueva oportunidad. Un abrazo de prosperidad para todos. HGCBL. Más información en la descripción de este video. Y no te olvides de darme un me gusta, de hacer un comentario diciéndome cómo te ha ido con esta visualización y qué cositas has empezado a lograr. Y únete al canal. Es muy importante para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Un abrazo de nuevo. Un abrazo de prosperidad. Imagínate tu vida al hacer realidad todo lo que sueñas, amor, dinero, salud, trabajo, paz espiritual, y todo lo que deseas. ¿Qué estás esperando para vivirla ya? Entra al mundo de la prosperidad integral con tu propio coach privado. Quien te encaminará por el sendero de tus sueños. Deja de vivir lo que no quieres. Es hora de actuar. Imagínate viviendo en muy poco tiempo como siempre has querido, con quienes amas y sin preocupaciones económicas y de salud. Descubre los secretos de la prosperidad integral con tu coach en línea HGCBL en un entrenamiento personalizado y privado. Desde la comodidad de tu casa y por internet. Infórmate ya.